¡Hola, Kikita! ¡Hola, Kikita! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Venme porque no estoy peinada! Este es el departamento de Kika y Ale. Este es... Espera, quiero mandarle saludos a mi papá. ¿Quieres mandarle saludos a tu papá? Puedes mandar saludos, Kika. ¿Puedes mandar saludos? ¿Ya puedo? Ya, ya puedes. Mira papi, si no está saliendo, no hay una carneta. Está muy bien, está muy cool. Hoy hablé contigo y me dio mucho gusto. Adiós. Bye. Hello, hello. Hello. Hello, Ale. Hi, Javi. Hi. Doña Pops sí aprendió en las clases de los sábados a cocinar. Véela. Sí, para esta clase de cocinar. ¡Hola! ¿Ya aprendiste mucho, verdad? Sí, hago unas tortillas a mano bien buenas. Sí, buenas. La masa también la hiciste tú. Mira, enséñale. ¿Llevamos todo para allá? Sí. ¿Y mis tortillas bonitas dónde quedaron? Las tortillas. Hello. Hello. Cocinamos muy bien y está bien rico. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nuestros manjares. Esta es tu carne. Esta es tu carne. O sea, ¿te falta otra? Ay, qué rico. Tortillas hechas a manos por nosotros.